como cablear para poner un contacto mira todos aquí en esta isla vamos a poner unos contactos entonces aquí tenemos que poner este dos cables es como si fuera una extensión vas a poner los cables y meterlos entre las mangueras que ya las tenemos previamente este puestas exactamente son dos aquí van los cables aquí por aquí y luego por acá viene ya llegó piquele por allá que salga ay mero ya aquí ya llegaron entonces de aquí nos vamos a ir este va a llegar la corriente y de aquí nos vamos a conectar y vamos a tener aquí dos contactos un contacto perdón tres otro por aquí y otro por allá suscríbete mi canal